que Salinas de Gortari buscaría meter la mano en Morena para controlar este partido dado que López Obrador está más enfocado en recuperar al país Salinas estaría detrás de Jelko Poleski para lograr su cometido y es ahí donde entraría la alianza Ebrard y Monreal para impedirlo, así que tendrán una tarea titánica para sacar al diablo de Morena y también te voy a platicar que ya se están difundiendo encuestas falsas donde colocan a López Obrador con menos del 50% de aprobación aquí te voy a decir como es que se miente y como esto es completamente falso mínimo disimúnenle un poquito o no así que todos estemos aquí en el Defensor de la Verdad ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad yo soy Fernando Carmona pues bien, tenemos información una situación bastante polémica y muy relevante sobre todo porque ahora que se viene la sucesión en la presidencia de Morena todo parece indicar que ya empiezan ahí los Juegos de Tronos en pleno Morena la rebatinga para ver quién controla como es natural en política, pero lo que no es natural es que posiblemente Carlos Salinas de Gortari esté por ahí metiendo la mano con el objetivo de controlar Morena o querer hacerse del partido aprovechando que López Obrador se desvinculó prácticamente ya del partido y solo se está dedicando a gobernar porque si estuviera López Obrador al pendiente del partido Salinas ni los mandados, pero por eso se está aprovechando Salinas y está queriendo regresar a través de Morena porque sabe que en el PRI no tiene ya pues injerencia bueno, sí tiene injerencia pero ya el PRI está quebrado, está arruinado ya no tiene presencia está en una crisis de credibilidad enorme por lo cual pues Salinas está ahí tratando de actuar detrás de algunos personajes que aquí vamos a descubrir según la columna que hoy leímos acerca de esto dice en esta hora que yo les había presentado anteriormente ahorita la vamos a a retomar en un momento más pero dicen salinistas quieren controlar a Morena dice Morena podría estar perdiendo sus valores políticos no mentir no robar y no dañar al pueblo con tal de mantener el poder que le brindaron los mexicanos en la pasada jornada electoral al menos eso es lo que aseguró el periodista Alejandro Lelo quien sostiene que López Obrador debería vigilar qué está sucediendo dentro del organismo político que él mismo creó y que obviamente ahorita no está pues empapado de lo que ocurre porque pues tiene otras tareas más importantes que es sacar al país del atulladero donde lo metieron entonces en este sentido está aprovechando Cesarinas como bien dice este columnista quien dice que se está llenando morena de salinistas que quieren controlar el futuro del partido político con las antiguas propuestas del expresidente Salinas y asegura que algunos integrantes del actual gabinete que acompaña López Obrador continúan siendo partidarios del PRI y por ende de Salinas aquí hemos señalado algunos que no nos han gustado como integrantes del gabinete llámese Olga Sánchez Cordero porque representa completamente lo opuesto a López Obrador sobre todo viniendo del poder judicial un poder judicial que desde hace mucho tiempo está viciado también llámese Esteban Moctezuma quien fue funcionario directamente de Salinas fue su secretario hablando también del propio Durazo quien fue secretario particular de Colosio entonces con todo este este entramado aquí definitivamente hay que poner mucha atención aquí por ejemplo dice se mencionó que la dirigente actual Yate Korpolevsky y el coordinador de los diputados en la Cámara Baja Mario Delgado están diseñando una estrategia para tener completo control del partido con el fin de introducir a más salinistas a Morena yo hace tiempo había presentado esta información donde habían acusado allá a finales de marzo a Yate Korpolevsky de estar en el grupo de poder de Raúl Salinas de Gortari entonces no es un secreto tampoco que Yate Korpolevsky incluso aquí presentará una imagen donde están ambos yo había dicho que Yate Korpolevsky pues le hacía más mal a Morena que bien porque en cada escándalo que se mete ya habíamos visto lo del avión particular que rentó cuando se había dicho por parte de López Obrador que tendría que haber este la absoluta austeridad pero sobre todo también había se habían metido en problemas diseñando a los pobres y bueno una serie de situaciones bastante lamentables entonces esto es lo que se acusó Raúl Salinas de Gortari es el verdadero padrino de Yate Kor y su primer maestro político hay fotos recientes en el cumpleaños del jefe Diego este es el maestro el gurú el hombre que promovió y metió a la política a la líder de Morena esto lo acusó dice Alejandro Rojas quien renunció a su cargo como coordinador de asesores de Morena en el senado y fue quien dijo esto acerca de Yate Kor Polevsky dice aquí en el mismo grupo llevó a Polevsky a varios cargos en política y en iniciativa privada fue vicepresidenta de Canasintra en donde siempre ayudó con su silencio cómplice y su mutismo institucional el desmantelamiento de la industria nacional y de la venta de garage de las empresas públicas que pasaron a unas cuantas manos de acaudalados que hoy concentran el 90% de la riqueza nacional por eso que no puede llegar la cruz de su parroquia dice aquí entonces eso es lo que ahorita se está manejando yo había también dicho que en esta disputa estaban en una alianza Ebrard y Monreal en esta columna como bien podemos ver el título dice Marcelo Ebrard y Monreal han llegado a un acuerdo para que el líder de los senadores apoye la candidatura de Mario Ebrardista de Mario Delgado es decir este columnista maneja que Mario Delgado realmente está con Marcelo Ebrard y Monreal y no con Yedko Poleski sabrá sereno si esto es cierto o no pero dice para la dirigencia nacional de Morena que se renueva en octubre cuando termine la presidencia de Yedko es decir que Mario Delgado sería quien estaría detrás de esta alianza entre Marcelo Ebrard y Monreal para ser dirigente nacional de Morena pero si hablamos de que en esta otra columna de Lelo de la Rea se menciona que realmente Mario Delgado está con Yedko pues entonces si Salinas estaría detrás de él y estaría pues metiendo sus fichas en Morena entonces yo lo que creo es que de lo que se dieron cuenta Ebrard y Monreal es el peligro que corre el partido en manos de Yedko Poleski y por esa situación decidieron pactar decidieron pues unirse para evitar la reelección de Yedko Poleski que ha sido muy polémica ha sido muy criticada por su intransigencia por su negligencia por sus manejos a veces tan poco ortodoxos entonces esta alianza definitivamente vendría a ser muy positiva dado que se trata de dos hombres que le han mostrado a López Obrador que pues son los ideales para ser sus sucesores en el 2024 sobre todo Marcelo Ebrard y quizá Monreal desde su trinchera en el senado también por ese lado entonces habría que habría que checar habría que tener mucho cuidado ojalá que Yedko Poleski no llegue a alzarse con el poder por todos estos antecedentes que aquí estamos viendo que estamos aquí desenmascarando entonces hay que hay que tener cuidado con eso luego hay que también ver esta encuesta que salió en el sentido de que la aprobación de López Obrador está por debajo del 50% lo cual es completamente falso porque aquí mismo hemos pues puesto otras encuestas donde se señala que López Obrador ha mantenido su nivel de aprobación sin ningún problema entonces yo creo que esta encuesta la hizo dice una medición de México elige aplicada en Facebook muestra que el presidente tiene aprobación del 46% de entrada yo les voy a decir que todo lo que se ponga en Facebook es algo completamente falso cualquiera puede votar ahí pueden ser perfiles falsos pueden ser a través de bots puede ser algo manipulado no es nada creíble las encuestas en redes sociales como en la pasada elección pudimos ver como López Dórigo decía que que Miri iba arriba y que Anaya y que no sé cuánto esto es completamente falso de entrada no todo México tiene acceso a internet no todos tienen acceso a Facebook también como les decía los bots los dobles perfiles y demás entonces no son nada confiables las encuestas en Facebook por lo cual pues está errónea para mí por estos argumentos que les estoy presentando así que ya no hayan ni como golpetear a López Obrador y la realidad es que su aprobación está muy sólida así que amigos esto es lo que tengo para ustedes en este video déjanos en los comentarios lo que sea que opines danos tu like comparte nuestro video y suscríbete a mi canal yo soy Fernando Carmona para el defensor de la verdad porque recuerda que la verdad no será libre es y suscríbete a mi canal Gracias por ver el video.